Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Es un gusto para mí saludarles. Me encuentro esta tarde con la diputada Yulma Rocha Aguilar, a quien saludo con mucho gusto. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias y pues buen día a quienes nos están viendo. Oye, diputada, usted encabeza la presidencia de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local y me gustaría platicar un poco qué trabajos se han hecho en favor de la mujer. Usted es una mujer que ya tiene bastante experiencia legislativa. ¿Cómo ha visto estas propuestas o que se ha hecho en este periodo en el trabajo para la mujer y qué faltaría? Pues mira, primero decirte que es importante que hablemos de los temas de las mujeres. Todavía hay quien le enfada y cuando vamos a hablar sobre el tema hay quien arquea las cejas como diciendo otra vez van a hablar de las mujeres o me he encontrado con comentarios de que no tienen otros temas más importantes de que hablan. También es importante que hablemos los temas de las mujeres, primero porque somos más del 50% de la población y porque hay problemáticas muy específicas que van dirigidas a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Desde la parte, por ejemplo, económica, como las mujeres, aunque sí ha habido mayor incorporación al mercado laboral, todavía hay un rezago histórico que le impiden luego a las mujeres salir a ser económicamente activas, pues porque se nos ha asignado, por ejemplo, estos roles de la maternidad exclusivamente o del cuidado de los hijos a las mujeres y ahora con que quitaron programas, por ejemplo, de las estaciones infantiles, pues no hay un espacio seguro donde dejar a sus hijos para que ellas puedan trabajar, ¿no? o por ejemplo, la brecha salarial todavía es muy amplia entre hombres y mujeres, cuando a trabajo igual debe ser salario igual y hay veces que la brecha salarial es de hasta el 30%, que las mujeres ganan menos por un trabajo que hacen igual de los hombres. O por ejemplo, en materia de desarrollo social, la pobreza le pega más a las mujeres, la pandemia le pegó más a las mujeres, de los empleos perdidos, la mayoría fueron de mujeres y no se diga los temas de salud, por ejemplo, y no se diga los temas de violencia, violencias que son, que van dirigidas exclusivamente a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, con este breve recuento, pues damos cuenta que todavía hay mucho que trabajar con las mujeres y que tenemos que seguir hablando de las mujeres y es importante que la agenda de las mujeres esté en los medios de comunicación, esté en los gobiernos y, por supuesto, en los congresos, en este caso en el Congreso del Estado de Guanajuato, y por eso está la Comisión para la Igualdad, donde ahí las iniciativas que impactan en los derechos de las mujeres o en el avance de las mujeres, las discutimos, las analizamos y se pueden convertir posiblemente en reformas legales que permitan ir adecuando y perfeccionando el marco jurídico para que se vayan eliminando o disminuyendo estas brechas de las que estábamos hablando. Entonces, eso hacemos en la Comisión para la Igualdad. Distintos temas, muchos temas de reformas a leyes que vienen de los distintos grupos parlamentarios, del PAN, del PRI, de Morena, de INC, del Partido Verde, donde ahí las discutimos, yo presidio la Comisión, las analizamos por igual y algunas salen, otras no, pero lo importante es que la agenda de las mujeres se discuta y se hable, porque todavía hay mucho que trabajar. Temas, por ejemplo, que ya hemos aprobado, que les pudiera compartir, por ejemplo, está el de la violencia en el noviazgo, es este tipo de violencia que se da en esta etapa de las relaciones interpersonales, de los jóvenes principalmente, los adolescentes, y que desde ahí se comienzan presentándose violencia y que a veces está tan normalizada que va a trascender necesariamente a otro tipo de relaciones más formales como es el matrimonio si se da el caso. Entonces, es bien importante que se visibilice, que se atienda y que ahora que ya está aprobado, las autoridades, como por ejemplo, esta institución se llama Juventudes, creo, de gobierno del Estado, bueno, debe de generar política pública para que vaya dirigida a los jóvenes, a las adolescentes, para que se pueda prevenir ese tipo de violencia. Hay una encuesta que hace el gobierno federal, donde la mayoría de las mujeres, de las adolescentes encuestadas, dicen que han sufrido algún episodio de violencia. Entonces, imagínate, en ese tipo de relaciones de jóvenes, de adolescentes, y que ya se presente la violencia contra las mujeres, es delicada. Entonces, necesitamos ir cortando estas cadenas o estos círculos viciosos de violencias. Aprobamos también, por ejemplo, recientemente, las medidas de protección para las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, donde nos habla que estas medidas son herramientas que buscan evitar que la agresión continúe a las mujeres que han denunciado. O sea, medidas de protección desde, por ejemplo, la fiscalía, ¿no? Cuando alguien está siendo víctima, que se pueda atender de manera eficiente. Sí, se tiene que emitir, son cerca de 30 medidas de protección que pueden darse, como por ejemplo, el que se salga del hogar o de la casa a la mujer y sus hijos y pueda ser canalizada a un refugio, para que pueda ser protegida ella y sus hijos y el agresor no la localice y no continúa con la agresión. O puede ser también el de seguridad pública, que pueda tener seguridad a través de seguridad pública, para que el agresor no pueda continuar con la violencia. O hay otros mecanismos de tipo tecnológico como estos aparatos de geolocalización que buscan que si la mujer está viendo algún tipo de episodio pueda enviar una alerta y puedan ser atendidas de manera inmediata. Entonces, son ejemplos de medidas de protección que pueden emitir las autoridades para que el agresor no continúe con la violencia y no pueda culminar en este tipo de violencia extrema que son los feminicidios. Estas medidas pueden ser otorgadas por el tiempo hasta que la mujer y sus hijos estén fuera de peligro. Exactamente, se sientan seguros y tienen que ser emitidas dentro de las siguientes cuatro horas que es conocido el caso ante el Ministerio Público. O sea, tienen que ser mucho más inmediatas para evitar casos lamentables, que pueden incluso perder la vida. Diputada, en este momento, ¿qué iniciativas se están discutiendo, se están analizando en la comisión? ¿Y cuáles serían algunas también de las que se piensan proponer en lo que resta del periodo o en el que siguen? Sí, mira, todavía hay pendientes, por supuesto, iniciativas. Está, por ejemplo, la 3 de 3. La 3 de 3 es una reforma que busca que los agresores no lleguen a los espacios de decisión, no lleguen al poder. Es decir, que si alguien quiere ser un candidato de elección popular, no debe de ser, no debe de haber sido condenado ni por violencia política de género, no debe ser un agresor sexual o de violencia familiar y no debe ser deudor alimentario. Importantísimo, porque en algunas elecciones se les han colado, ¿no? Aquí y en otros lados. Aquí y en todos los partidos políticos, en el último proceso electoral, hay un estudio de unas colectivas que informaron que prácticamente todos los partidos políticos tuvieron algún candidato que estuvo señalado por ser un agresor de alguna de las manifestaciones de violencia. Entonces, si ya de por sí la agenda de las mujeres presenta resistencias, si siguen llegando agresores a estos espacios de decisión, pues con mayor razón va a haber obstáculos, porque evidentemente no van a llegar con una disposición para tratar estos temas y se puede convertir en un obstáculo. Entonces, esa es una iniciativa que está pendiente. Ya, por ejemplo, recientemente Yucatán aprobó la 3 de 3 contra la violencia de género. Esperemos que Guanajuato se convierta también en el próximo estado en tener la 3 de 3. Otra iniciativa que está pendiente es la de la violencia vicaria. La violencia vicaria conceptualmente es como un término nuevo, sin embargo, ese tipo de violencia no lo es. Es aquella violencia que va dirigida a las mujeres, pero que se ejerce a través de los hijos. Es muy común en estas separaciones luego de las parejas, cuando una mujer, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, una mujer decide salirse del hogar conyugal, divorciarse o separarse, el agresor, con tal de hacerle daño a las mujeres, no le perdona que lo haya dejado, quiere seguir con el control sobre ella, agrede a sus propios hijos, agrede a los menores, a niños y adolescentes, una agresión que no solamente luego es psicológica, puede ser física y puede ser sexual. Y el objetivo es dañar a las mujeres. La bancada feminista, estamos trabajando con el Frente Nacional contra la Vendencia Vicari, que es esta asociación de mujeres que vivieron o viven este tipo de problemáticas y se empezaron a organizar a nivel nacional. Y lo cierto es que las historias son desgarradoras. Contaba una de ellas de cómo cuando su expareja le iba y le entregaba a los hijos, invisiblemente lastimados los niños físicamente, lo que buscaba él era ver su reacción, la de ella. Entonces, quienes somos mamás sabrán que nuestros hijos son una parte fundamental y los agresores saben que dónde nos duele. Entonces, hacerle daño a nuestros hijos es hacernos daño a nosotras. Entonces, este tipo de violencia es común, se tiene que hablar, se tiene que visibilizar y también se tiene que castigar. Entonces, es una iniciativa que estamos trabajando en distintas comisiones y que busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, porque es una violencia que va dirigida tanto a mujeres como a los niños y a las niñas. Entonces, es de las iniciativas que están pendientes. Hay otra que esa también la impulsé yo, que es para reformar el Código Penal sobre las sustancias corrosivas. Los ataques con la ciudad, por ejemplo. Es correcto, que hoy se han vuelto más comunes. Hoy la violencia contra las mujeres, en lugar de disminuir, aumenta y ahora es más violenta, es con más odio, con más saña. Y cuando se busca lesionar a las mujeres, violentar a las mujeres con sustancias tóxicas o corrosivas, el agresor su objetivo no es matarlas, es provocarles un daño de por vida. Claro, desfigurarlas. Sí, claro. Entonces, es correcto, para que ellas no puedan tener otra pareja, para que nadie se fije en ellas. Eso es lo que busca el agresor. Entonces, busca una agresión de carácter, un daño de carácter permanente. Y hoy vemos que ha aumentado ese tipo de lesiones contra las mujeres. Y, pues bueno, esperemos que también pronto podamos tener que se castigue con mayor severidad este tipo de lesiones. Y, pues bueno, tenemos también algunos exhortos con el propósito de que, por ejemplo, que se incorporen más mujeres a los espacios de decisión, porque si tú volteas a ver los gabinetes municipales, el estatal... Muchos hombres, ¿no? Sí, o sea, muy pocas mujeres. En el Estado solamente hay dos mujeres que son secretarias de Estado, y en los municipios, híjole, la verdad es que no es un tema que le interese a los alcaldes, ni siquiera a muchas alcaldesas. Ajá, exacto. Entonces, es parte del trabajo que estamos haciendo en la comisión, algunas iniciativas ya aprobadas, otras que están pendientes, que están en análisis, pero con la garantía de que hay un compromiso real del Congreso del Estado, de la Comisión de Igualdad, de seguir trabajando por los derechos de las mujeres. Diputada, finalmente, ¿cuáles son los retos? O sea, hablábamos de ganar espacio de parte de las mujeres, de la toma de decisiones, pero aún así, aunque hemos avanzado muchísimo, ¿cuáles son todavía algunas de las dificultades que se ven desde el legislativo o desde la comisión en particular para poder procurar que estas iniciativas avancen? Mira, pues bueno, te enfrentas con distintas posturas políticas y partidistas, que luego eso también impacta en la discusión, en el análisis. Vivimos una democracia donde las mayorías se imponen y que nosotros buscamos que más que se impongan, pues bueno, sean razonadas, sean argumentadas, en lugar de una imposición numérica, ¿no? Pero bueno, este... Y de ideología, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, tratamos de que, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y cuando no se logra, pues bueno, asumir posturas claras y responsables en la tribuna de por qué luego iniciativas que son buenas no se aprueban, ¿no? Pero sí, aunque no se aprueben, pues bueno, ya lo comentamos como ahorita, ¿no? Ya lo vamos colocando en la agenda pública y que sirva para mover conciencias de los tomadores de decisiones, pero también en la sociedad, porque todavía estamos batallando con muchos obstáculos culturales, estructurales, de un sistema patriarcal, de conductas machistas, que ven luego en los hombres un tema de superioridad cuando lo que se busca es igualdad. Y tampoco se busca que ahora que las mujeres sean superiores a los hombres. Ese no es el objetivo. El objetivo es que busquemos condiciones de igualdad en derechos y en oportunidades. Esto no es una declaración de guerra contra los hombres. Es un asunto de igualdad. Y la igualdad nos tiene que importar a todos, porque las condiciones de discriminación y desigualdad de grupos sociales, en este caso en el de las mujeres, tiene un impacto económico, un impacto social, cultural en las sociedades, en las naciones. Entonces, por eso es importante que empecemos, que platiquemos, que sigamos platicando de estos temas y que los discutamos. Va a haber consensos en algún momento y otras va a haber diferencias. Pero lo importante es que vayamos rompiendo estos paradigmas que son muchos de carácter político y otros de carácter social. Entonces, seguiremos trabajando. Hay temas muy pequeños. Por ejemplo, ahorita que tú decías de retos, aunque todavía hay oportunidad de reformar leyes, de mejorar el marco jurídico, a veces no es necesario reformar las leyes, porque a lo mejor tal y como están... Son funcionales. Pero no se aplica, ¿no? El tema es con los aplicadores de la ley, los ejecutores de la norma, que es ahí donde también debemos de trabajar. Salirnos un poquito de la burbuja legislativa y el señalar y el darle seguimiento a la aplicación de la ley y a quienes son las autoridades encargadas. Porque también hay muchas omisiones, hay mucha impunidad, que eso permite el que delitos contra las mujeres sigan aumentando. En Guanajuato los feminicidios han aumentado, los delitos de tipo sexual contra las mujeres, como violación, abuso sexual, hostigamiento, han ido en aumento. La violencia familiar ha ido en aumento. Y esto te habla, pues, de que todavía necesitamos romper muchos patrones, pero también las omisiones y la impunidad que existe en el Estado contribuyen a que los agresores se sepan impunes, sigan en las calles y no pase absolutamente nada. Entonces, ese es uno de los retos. Creo que otro de los retos es ir también detectando y tomando en cuenta cómo va cambiando la dinámica de las necesidades de las mujeres o de la violencia contra las mujeres. Porque lo que decíamos hoy es, hoy se hace con más odio, con más saña y tenemos que irlo detectando y viendo de qué manera se puede ir abatiendo estas circunstancias. Por ejemplo, ahora estoy recordando, el 30 creo es el Día Internacional contra la Trata de Personas. En Guanajuato se están presentando este delito que es de los más graves, que es de los más infames, porque se trata de esclavitud. Y las desapariciones de mujeres y de niñas están en un momento y están relacionadas con la trata de personas, principalmente explotación de tipo sexual. Y de menores, que generalmente son niñas, ¿no?, adolescentes. Entonces, aunque ya hay leyes, pues, lo que estamos haciendo, ya lo platiqué yo con el fiscal, con el secretario de Seguridad Pública, con la directora del Instituto de las Mujeres, pues, para que este tema no siga creciendo, porque ya que en Guanajuato se presente esta modalidad de delincuencia, es muy grave, es muy grave y te habla, pues, cómo está evolucionando la delincuencia organizada. Entonces, es un delito que está focalizado, se sabe por estudios y por las denuncias dónde están desapareciendo las mujeres, ahí es donde tiene que actuar la autoridad para que no siga sucediendo y con ello, pues, bueno, que haya castigos contundentes, porque es un delito grave y que no le quitamos la importancia de la desaparición de los hombres, porque es muy grave también. Pero en el caso de las mujeres, la motivación es distinta. La motivación es por, con fines de explotación, principalmente de tipo sexual. Entonces, se tiene que ver de manera diferenciada. Las investigaciones tienen que ser con perspectiva de género, porque, insisto, el contexto y la motivación es distinta. Entonces, esos son partes de los retos que nosotros observamos que nos va a ayudar a revisar las leyes, pero en el caso de que la ley ya no admita modificación, tenemos que enfocar las baterías a las autoridades, en materia de prevención, en materia de procuración de justicia y, por supuesto, de impartición de justicia en el Poder Judicial. Diputada, pues, agradezco mucho la plática y que nos pueda platicar, bueno, exponer un poco de lo que se hace dentro de la comisión y también dentro de la legislatura. Al contrario, muchas gracias a Zona Franca por el espacio y a quienes nos vieron, pues, bueno, que tengan la seguridad que seguiremos trabajando en el Congreso del Estado, en la Comisión de Igualdad para ir fortaleciendo la agenda de los derechos de las mujeres. Pues, le agradezco mucho, ojalá nos pueda visitar pronto y también gracias a ustedes por acompañarnos durante esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les recuerdo que pueden encontrar toda la información a través de Zona Franca. Fusdmx. ¡Gracias!